Yo, 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 para algo he venido, es Weave, el distinguido, el cocinero loco que va a hacer ruido, que coño me van a contar, voy a rimar, voy a improvisar, aunque esta mierda empiece a sonar, esto es por probar, y ahora si que vas a probar, lo peor que te pueden dar, soy el puto cocinero, soy el puto cocinero, vamos con esto de una o que, no quiero tonterías, Todo de una tontería, ninguna trabajo, respeto, es broma, que careto se te queda, la cara, una moneda, humedad, una humedad, humedad de calarse, de jugarse, la, toda la apuesta descompuesta, la cara del libro, de esta historia al ver, que torna un giro de guion con ambición, una seta alucinógena, se convirtió en un rico champiñón, Se come el mundo entero, puto cocinero Come un campero, habichuelas, cuchero Un barco pesquero, de mierdas, cullero Embustero, del colero, considero que comito por comer Un poquito me muero, en el género aspero Seré duradero, porque me lo como y prospero Si nos gusta esta jodida mierda Jodero Cocinero loco es El mundo se va a comer Se lo come entero, entero, solo para él Cocinero loco es El mundo se va a comer Se lo come entero, entero, todo de una Cocinero loco es el loco Escuchas pero no en la radio El audio de tu móvil en la calle Y en tu coche también Si entiendes, el equipo no es poco Este tipo de hacer de leer mucho pensar Nace de la ironía Y del jodido malestar Se come el mundo entero, puto cocinero Desde la mentalidad de un almero De valor, opero, sacando lo mejor Cañonero De los hijos, mamíes Me comer nomes, primeros, pero bueno Pero bueno, supero, sin pero lo malo y lo bueno Martero y llero a todos los teatreros Me coman la polla Pulero Continero loco es El mundo se va a comer Se lo come entero, entero Solo para él Continero loco es Para él El mundo se va a comer Se lo come entero, entero Todo de una Continero loco es Se come el mundo entero Entero Se come el mundo entero Es el puto cocinero Loco es Me como el mundo entero Que dejes Me lo como entero Soy el puto cocinero Se come el mundo entero Puto cocinero es el crujidero Con pies de plomo por patas Milgueros, me los como al corredero Me apodero del trono y confiero Poder a los míos Lieros, líos, números Hacemos compañeros Nos conocemos Nada de líos Fiesteros Correón, montero Montagos, unas Que ni vemos Que dejes pa' tres Continero solo a la fe Cocinero loco es Cocinero loco es El mundo se va a comer Se lo come entero, entero Solo para él Cocinero loco es El mundo se va a comer Se lo come entero, entero Todo de una Cocinero loco es Se come el mundo entero, entero Se come el mundo entero Es el puto cocinero Es el puto cocinero loco es Se come el mundo entero ¿Qué ves? Se come el mundo entero Soy el puto cocinero Es el puto cocinero